Carlos Romo, director provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, informó en el programa Carchi Habla de este lunes sobre los beneficios que la aplicación de las salvaguardias ha traído a los pequeños y medianos agricultores. Nuestro ministro Javier Ponce, en una acción muy responsable, vive pensando en cómo mejorar la vida de los agricultores, en cómo mejorar la agricultura familiar y campesina. Esa es la misión que tiene nuestro ministro y que cada día nos está siempre induciendo a que mejoremos la calidad de vida de los agricultores, a que los agricultores ya no migren nunca más a las ciudades. Mejor que queden en su casa, se queden cultivando la tierra, porque es parte fundamental del desarrollo agropecuario. Además señaló que el programa Hombro a Hombro en la provincia de Carchi es una estrategia para fomentar la productividad en nuestros pequeños y medianos productores, con una intervención total de los técnicos del Magab. Esta estrategia tiene la característica de fomentar la productividad de nuestros pequeños y medianos productores, con una intervención total de nuestros técnicos, con la característica de permanencia en las parroquias. De esta manera, como no lo hemos visto en gobiernos anteriores, son los técnicos los que van a residir en la parroquia, son los técnicos los que tienen la atención permanente hacia nuestros productores, sin importar horarios, feriados, fines de semana, solamente con la característica del trabajo productivo en la provincia. En la provincia ya se encuentran instalados seis centros de acopio para los ganaderos, en los cuales se comercializa hasta el momento un millón novecientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta litros de leche. El centro de acopio comprende un tanque de enfriamiento, un laboratorio donde se ve la calidad de la leche en el momento que llega al centro de acopio. Una vez que se ven las características, esta leche se pone a enfriar para que una vez recolectada la leche a nivel de toda la comunidad, venga el tanquero y transporte hacia las empresas industriales de lácteos. Esto tiene una inversión aproximadamente de cuarenta mil dólares por tanque, que se hace también con una contraparte de la comunidad que pone la infraestructura y nosotros ponemos lo más valioso que es el equipamiento. El ministerio se encuentra trayendo pajuelas desde el extranjero para el mejoramiento del ganado a nivel de la provincia. Es totalmente gratuito la inseminación, tenemos las clínicas móviles que están monitoreando el ganado de nuestros pequeños agricultores. Tenemos un equipo técnico muy capaz para ir y solventar cualquier problema en el tema ganadero de nuestros pequeños agricultores. De esta manera el Magab Carchi continúa caminando junto al pequeño productor.